Buenos días, hoy la ruta nos lleva a Mesetas, arrancamos desde la ciudad de San Martín. Llegar es muy sencillo, pero aquí te muestro cómo llegar paso a paso para evitar perder. Atravesamos el puente Alcaraván y más adelante pasaremos por el puente La Cubillera. De ahí en adelante seguimos derecho, sin girar a ninguna parte, hasta llegar a este, el Alto de la Bodega, allí en el Alto de la Bodega puedes conseguir desayunos y lo que necesites para continuar con el viaje, todo a un precio muy económico. O si lo prefieres puedes continuar el viaje, recuerda sin desviarte a ninguna parte. La carretera está en muy buenas condiciones y la vista es espectacular. Puente Limón nos da la bienvenida a Mesetas y seguimos adelante, siempre conservando el carril a la derecha. Siguiendo por aquí, a un par de cuadras encontraremos una entrada a la derecha, donde encontraremos este puente. Al terminar el puente encontraremos una intersección, pero nosotros continuaremos siempre a mano derecha. Antiguamente el pavimento nos acompañaba solamente hasta terminar el puente. afortunadamente a día de hoy todo esto está pavimentado, al menos un muy buen rato. Aunque bueno, más adelante encontraremos un poco de camino destapado. Llegados a la vía sin pavimentar, más adelante encontrarás un desvío. Tu continúas siempre a mano derecha, así continuamos hasta la siguiente intersección, donde giramos aquí a mano izquierda. Una vez pasada la intersección, nos tardamos alrededor de 10 minutos para encontrar la entrada. En este punto nos registramos y pagamos el ingreso. Después de ello recibimos algunas indicaciones para poder llegar más fácilmente a las cascadas, siempre acompañados de rock y de perrito visto anteriormente. Bueno, nos encontramos en la vereda Las Mercedes, camino a la cascada El Encanto, creo que así se llama. Siguiendo por el camino encontramos esta placa que nos indica dónde están las cascadas. El sendero no presenta ningún tipo de dificultad. Nosotros arrancamos primero hacia la cascada número 2, que por cierto es la más grande. La recomendación que siempre les hago, por favor, dámonos cargo de nuestra basura. Por el sendero ve sin afanes, llegar a la cascada número 2 tarda tan solo 15 minutos. Me acepto si el meta está lleno de lugares como este. Y el canal tiene mucho de ello. Así que si gustas de este tipo de contenido no dejes de visitar el canal. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.